Música Estamos aquí en el Centro Educativo de Ollagarrero Tenemos con nosotros al director del Distrito Educativo 1203 Don Antonio Constanzo Solano Profesor, que bueno verlo por acá Cuéntenos como anda todo Sabemos que esta semana ya iniciaron los talleres De preparación de los maestros y maestras Para el acondicionamiento del nuevo año escolar Cuéntenos un poco Bueno, antes que nada saludar a la audiencia Bueno, nos estamos preparando para el inicio de un nuevo año escolar Un año cargado Mucho trabajo Tenemos una tarea ardua por delante El proceso que estamos llevando a cabo actualmente Es el del taller de verano Que inició con los equipos de gestión Director del centro Orientadores Y un maestro En representación del centro Pero actualmente estamos trabajando con todos los docentes Y esta vez hemos cambiado la modalidad Y es que cada equipo de gestión Se encarga de capacitar a su docente ¿Sobre qué se está trabajando? Sobre la actualización y validación del currículum Un currículum Que ya tenía unos años Ya unos 19 casi 19 años precisamente Y que necesitaba ya de Ser adaptado a los tiempos A este nuevo siglo La era del conocimiento No podíamos seguir ajeno A los cambios Que vive el mundo Y había que incorporar Todos los elementos Que están Habiendo hoy en día En la sociedad Por ejemplo Especialmente con Lo que tiene que ver con la tecnología He visto que hay una gran cantidad de maestros De los que pasaron el concurso Recientemente Que también están participando De estas actualizaciones Sí Claro está Los nuevos maestros Tienen que estar empoderados De los cambios Que se están produciendo En el sistema educativo dominicano Y nosotros quisimos Que ellos también se fortalecieran En área de que cuando Vayan a las aulas Estén preparados Evidentemente entrenados Para poner en práctica Todos los cambios Que hay dentro del sistema Tenemos un modelo de planificación Reciente Un currículum por competencia Que son siete Las competencias fundamentales Y sobre todo Trabajamos sobre la competencia Ética Que tiene que ver con los valores Exteriores Manejo de Resolución de problemas Razonamiento lógico Crítico O sea de un alumno Que Piense Analice Que sea capaz De interpretar su realidad Y de Empresarse Con propiedad Y poner de manifiesto Sus inquietudes Y Participar activamente Como ente social Que necesitamos Necesitamos Un ciudadano Consciente Crítico Y creativo Y eso es lo que busca El nuevo currículum Con respecto a la inauguración De nuevas aulas Sabemos que mañana Martes Viene el presidente Al CEIBO Cuáles son las escuelas Que se van a inaugurar Sabemos que el acto formal Es en la 500 Pero que a su vez Hay otras escuelas A las cuales se le está dando Como dicen por ahí De a duro Para que estén listas Para mañana Ser entregadas Bueno Actualmente Se va a inaugurar La La de la 500 Luisa Nolasco De Michel También se estará inaugurando Villa Guerrero Ampliación Se estará inaugurando El liceo Juan Pablo Hualde El liceo De la Higuera También Santa Lucía Y También El liceo secundario Juan Sánchez Ramírez Esas son las obras Esas son las obras Que Se pretenden Inaugurar En el día de mañana Y nosotros Ya estamos Preparándonos Estamos Aprovechamos el medio Para invitar a toda la comunidad Educativa A los alumnos A los A los profesores A los directivos Y al personal administrativo Para que haya datos de presencia El día de mañana En las 500 Bien profesor Sabemos que usted Tiene algunos compromisos Igualmente yo Y que hay otras informaciones Que tendríamos que Profundizar un poco más Pero que más adelante Tendremos la oportunidad De conversar con usted Una Finalmente Una orientación Sé que ya El ministerio Está llamando A los padres Para que el 18 Lunes 18 Envíen sus hijos A la escuela Quisiera saber Si el del ministerio Va a haber algún apoyo En el ámbito De los estudios escolares Y algunos Referentes a esto Sí, mira Hay algunas escuelas Porque no todas Se seleccionaron Los centros Más Remoto Y lo que más Vulnerable Si es la palabra Para Darle una Una ayuda A aquella familia Que sabemos Que no No pueden Todos necesitamos Pero hay familias Que no pueden O sea que no Que tienen Muchísimas dificultades Para enviar A la escuela Y No tienen No cuentan Con los recursos Necesarios Para Comprar Un uniforme Una camisa Un pantalón Un paderno Entonces Se le va a dar Un apoyo Y ya Se seleccionaron Algunos centros Ya hubo reuniones Con los directores Y se les dijo A quienes Se le iban a entregar O sea que no hay Para todos Para que se sepa Que no Por más que se quiera El estado No podría darle Uniforme A todos El deseo De darse A todos Pero hay familias Que pueden Comprarlo Entonces Estamos pensando Siempre en lo que No necesitan Y Si habrá Una distribución De tanto De mochila Como de uniforme Para este año Bien Con respecto A lo del inicio De las clases Bueno Como bien usted dijo El 18 de agosto Pero nosotros Vamos a iniciar Con un Cada centro educativo Va a ser un acto Cada centro educativo Será un acto Y pensaremos Un gran acto Todavía no tenemos El lugar Pero ya Ubicaremos En el curso De los días Y Ahí concentraremos Por ejemplo Las escuelas Más grandes Como la Marmela Chilla Guerrero En fin Pero en las En las comunidades Aledañas Pues Harán un acto La de recibimiento Y luego Entonces los niños Asistirán normalmente A clase De agosto Bien Muchísimas gracias Señor Hemos conversado Con el director Del distrito educativo 1203 Antonio Solano Constanzo Que Nos ha contestado Alguna pregunta Muchísimas gracias Gracias a ti César Vamos a hacer un recorrido Hacia lo que es la escuela Que será inaugurada Mañana Estamos en los alrededores Del Palacio de Justicia Acá el Cuerpo de Bomberos Aquí La salida Hacia Santo Domingo A Tomayor El Palacio de Justicia Inmediatamente Está La calle Que Va Hacia el Barrio De Las Quinientas Donde está construida Esta escuela Como ven Ha sido afaltada Con equipos Del Ministerio De Obras Públicas Con respecto A lo que será La llegada Del Presidente de la República Mañana Al 6 De Obras Públicas 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 Obras Públicas De Obras No hay nada para los motoconjuges Miren ustedes que es la calle que llega más próxima Podríamos decir más derecho hacia la escuela Luisa O la casa de Michele Observen acá Como ha sido habilitado toda esta parte Acá de esta calle que ha sido habilitada Con motivo de la visita del presidente de la república Increíble Esta podría ser la ruta que recorre el presidente mañana Ha sido limpiado aparentemente Esta es la calle Capomillo Santini Del barrio de las 500 Esta es la otra calle que va hacia este barrio Es la que va hacia el barrio de los Multis Otra por medio de la cual se puede llegar desde ¿Quieren que lo grabe? Hay que pedirle permiso a la gente Mirario cogiendo el fresco de la calle aquí en las 500 Miren aquí algunas calles que están siendo habilitadas Miren aquí algunas calles que están siendo habilitadas El barrio de la casa que está construyendo la Gobernación Provincial Hay otra también que impresina del apoyo del gobierno ¿Verdad? Miren aquí está el profesor de años Feli Y María Mercedes Carvajal es el padre de Carlito Carlos el ingeniero que está a cargo de esta obra Profesor, hemos visto que está dando vueltas por acá por el área Por la obra ¿Cómo se siente con esta maravillosa escuela que se construye en el barrio de las 500? Me siento muy bien porque en realidad este sector de las 500 necesitaba esta obra tan importante para el pueblo ceibano Sé que usted conocía o conoció por lo menos parte de la vida de la señora Luisa La que trabaja en el cárter de escuela Si pudiera decirnos algo, sabemos que era maestra Que es la profesora que está ejerciendo durante hace largos años Sí, fue una profesora ejemplar hasta donde yo la conozco Lamentablemente fue aquella profesora que hace unos cuantos años, varios años Ese falleció en un accidente automovilístico, sin más no recuerdo El pueblo es un hombre de una mujer como esta, en esta escuela, en cierto modo es un premio, ¿verdad que sí? Sí A la labor del docente ¿Cómo entiende usted que ha estado haciendo la autoridad educativa y el presidente de la república Con esto de las escuelas y con el loro nombre de los maestros que desempeñaron? Buenísimo, buenísimo Porque la profesora se lo merecía Y además, el seibo se merece esto que ha hecho el señor presidente de la república, Milo Medina Y mucho más, que sabemos que viene por ahí de él Un padre que se esforzó por que su hijo llegara a la universidad, por que ganara su carrera ¿Cuál es la situación que usted como maestro, como hombre, le hace a los padres que seguramente van a ir a los hijos a esta escuela y a otras de la comunidad? Bien, a los padres tengo que decirles que fui maestro por 30 años trabajando con el estado Y ahora veo que deben los padres esforzarse más en enviar a sus hijos a un centro educativo Porque por ejemplo, yo tengo el hijo mío que hoy está aquí en esta obra Y yo que me siento orgulloso de que sea mi hijo el Chireno Como también Vladimir, otro luchador también Padre también ejemplares de ellos Ok, bueno Feli, muchísimas gracias Finalmente, si quieres darle un saludo a la gente que lo está viendo Sí, le doy un saludo al pueblo cebano general Y que mañana aquí estaremos recibiendo al señor presidente de la república, Danilo Medina Muy bien, muchísimas gracias Gracias, señor Feli María Carvajal Maestro, educador de este pueblo Pero además el padre del maestro Carlito, el ingeniero Carlito que está al cargo de esta obra Muchas gracias Seibo al día Gracias 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 Gracias